Mercedes Lo que estás a punto de ver en este escenario Son años de trabajo Que hoy llegan con una artinería de éxitos Inigualables Lobos de Guajara De Rubén Reyes Lo que escucharás hoy No tiene invitación Hoy tus sentidos quedarán expuestos A un concepto De otro nivel Esta agrupación Dejará grabada su esencia Su estilo Su grandeza Ante ustedes Lobos de Guajara Disfruta De gran melodía De un momento Llenos de agradables ritmos Rubén Reyes Criador y fundador De esta gran agrupación Surge el 7 de diciembre de 2010 Prendiendo el honor A la Santa Virgen de Juntina Lobos de Guajara Lobos de Guajara Rubén Reyes El Lobo Mayor Llenos de Guajara Llenos de Guajara Llenos de Guajara En este preciso momento Va a extremizar tus sentidos Sean Corriendo Llenos de Guajara Iniciendo Alguien Llenos de Guajara 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se le va a ir con la flecha! ¡Y en una baza de dos patas! ¡Aquí se le va a ir con la flecha! ¡Aquí se le va a ir con la flecha! ¡Y enumerando la flecha! ¡Ira! Ya, ¡ contexto! ¡Y enrique! ¡Andrea, y enrique! ¡Arrae, rebelde, mande! ¡Gracias a todos por la gente que están contentas en esta noche, señores! ¡A ver! ¡Gracias a todos por la gente que están diciendo en esta noche! ¡Salutito de la puerta! ¡Seguimos bailando para los huevos de Mojana, señores! ¡Siempre echando las marcas, porque hay cada baile, para allá! ¡Háganle, para allá! ¡Allá nos bailamos con la comunidad municipal, señores! ¡Allá nos bailamos con el presidente! ¡Que se ponga bailando en esta noche! ¡Sigue los chingadosos, mi amor! ¡Uh! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós, bajitas de la pasión! ¡Bien, le pija! 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 ¡Bien, le pija!